el gran alboroto que se está creando alrededor de la pelea, la polémica, he dicho que va a ser un gran acontecimiento, no dije que va a ser una gran pelea señores, noten la diferencia por favor porque me están mandando por redes sociales demasiados mensajes diciéndome cosas nada bonitas, dije que va a ser un gran acontecimiento y eso lo van a probar los hechos y los números, ustedes van a ver que va a ser la pelea más vista en la historia entre mexicanos y esto va a superar al antecedente que hay que Zarate Zamora en el año 77 pelearon y paralizó a este país, pelea entre dos mexicanos. La gente nos dice que es una pelea de porquería y nosotros decimos acontecimiento, pelea de porquería no es, puede ser, son dos buenos peleadores y si hacen un agarrón extraordinario sobre el ring hasta podemos ver una pelea, si la pelea es muy buena, si no lo es tanto lo vamos a saber el día de la pelea. Mientras tanto estamos hablando del acontecimiento, de esto que ha generado que no haya indiferentes alrededor de la pelea. Otra gente me dice que tengo que promocionar la pelea porque Televisión Azteca me obliga. Amigos, cuando peleo el canelo con Coto le di perdido al canelo y también trabajaba para la misma empresa que yo trabajo. Le agradezco a Televisión Azteca todos los días que no me pone mordaza nunca. Me dice, rompele su mandarina. Tú haz lo que tengas que hacer y opina lo que tengas que opinar. Esa es la política que sigue Televisión Azteca y por eso estoy tan contento ahí. La pelea, señores, va a ser el 6 de mayo y va a subir como favorito el canelo porque los números son incontestables. La última etapa de Chávez ha sido a los tumbos y el canelo es parejo y además con Chávez hay que ver cómo va a estar ese día, su motivación, su cosa psicológica, sus emociones que le han jugado algunas malas pasadas y el canelo en ese sentido es de acero. El tipo se prepara siempre bien y siempre está bien. Chávez, señores, recuerden, aunque no suba como favorito, no le podía, Douglas no le podía ganar a Tyson en Tokio y le ganó Sugar Ray Robinson, uno de los grandes peleadores de la historia, peleó con Paul Pender dos veces, un Paul Pender mínimo casi retirado y ganó Paul Pender, no una vez, dos veces. En fin, Julio César Chávez perdió con alguien que no podía perder, un día se cortó la racha de 90-0. Señores, no sabemos lo que puede pasar en la pelea, no sabemos, pero estamos pendientes de aquí al día 6 de mayo, ese día vamos a tener una gran transmisión que verán ustedes, va a ser histórica. Gracias, seguimos hablando.